Era la última fecha del torneo. Si le ganábamos al pendileo, salíamos campeones. La pelota estaba desinflada y el árbitro se negaba a iniciar el partido. Se armó un desorden que ni te cuento. El único inflador del pueblo lo tenía Fabricio, pero vivía muy lejos. Cuando podíamos volver a jugar, el sol se había ido y los de pendileo se fueron a su casa. Ahí fue cuando Chukiribama se unió. La gente se va a buscar paroles, lámparas, cualquier cosa para poder ver en el estadio. ¡Felileo, tenemos luz, vengan a jugar! No hasta las 12, fueron partidas. Porque cada rincón del Ecuador es importante. Estamos Chukiribama, te siento cerca.